Hay tanto por ganar, tan poco que perder, en el desmant de los sueños Tanta mediocridad, tan poca realidad, no vas a echarlo de menos Libre, libera tu mente y serás libre, atreve ya vivir sin preguntar Vive como si esta fuera la última oportunidad No es fácil decirnos adiós, no es fácil pedirnos perdón No es fácil perder la razón por un trazo de hielo que muere en el suelo No es fácil decirnos adiós, no es fácil pedirnos perdón No es fácil perder la razón por un trazo de hielo que muere cuando sale el sol No es fácil perder la razón por un trazo de hielo que muere cuando sale el sol No es fácil perder la razón por un trazo de hielo que muere cuando sale el sol No es fácil perder la razón por un trazo de hielo que muere cuando sale el sol No es fácil perder la razón por un trazo de hielo que muere cuando sale el sol No es fácil perder la razón por un trazo de hielo que muere cuando sale el sol No es fácil perder la razón por un trazo de hielo que muere cuando sale el sol Gracias.